¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Bien! ¡Suéltate, me toca abajo! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia ! ¡Sube la guardia, hermano la deja a pensar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adézale! ¡Pateate! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Apréntalo! 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. 1,500, 1,500, 1,500. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. 1,500, 1,500, 1,500. 1,500, 1,500. 1,500, 1,500. La mano izquierda es tuya arriba. Sube tu mano izquierda. Sube la 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 mano izquierda. Gracias. Sube las manos, Ángel, no le apague. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!